Nació en Coburgo, Austria, en 1816. Hijo del duque Fernando de Sajonia Coburgo. Recibió una buena educación y tenía un gran talento artístico. A los 28 años casó con la viuda de Portugal, María II. En las cláusulas matrimoniales se acordó que recibiría el título de rey de Portugal en caso de que naciese un heredero, cosa que sucedería al año siguiente con el nacimiento de Pedro. A continuación vinieron diez hijos más. A la muerte de la reina, en 1853, a los 34 años, Fernando fue nombrado regente y ocupó dicho cargo durante dos años, hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad. Volvería a ser regente seis años después, tras el fallecimiento de Pedro por el cólera, aunque solo por dos días, ya que su hijo Luis estaba ausente de Portugal en esas fechas. En la epidemia también moriría otro de sus hijos, el infante Fernando, de 15 años. En 1862 le ofrecieron el trono de Grecia, tras una revuelta que destronó a Otón I, pero éste la rechazó. Fernando visitó España en tres ocasiones, en 1856, 1863 y 1865. Tras la caída de Isabel II, el gobierno provisional le ofreció la corona española con la esperanza de unir ambos países, pero éste rechazó tal ofrecimiento. Un año después fue el propio Fernando quien se ofreció a Prín como rey como en la condición de que España y Portugal nunca se unieran. Esta vez fue el gobierno español quien rechazó la propuesta y buscó otros candidatos. Fernando nunca mostró entusiasmo por la política, no así por el mundo del arte, convirtiéndose en un generoso mecenas, lo que le valdría el apelativo del rey artista. Era experto en acuarelas, cerámica y pintura. Fue presidente de la Real Academia de Ciencias del Arte y pasó sus últimos años sufriendo una dolorosa enfermedad que le llevó a la muerte en 1885. Tenía 69 años.